Buen día, Iván. La encuesta hoy que está Carlos. Ah, pero... Ay, sí, la encuesta hoy que está Carlos. Si dos más me piden una encuesta, la hago ahora mismo. Ahora mismo, Iván. Si dos más ahí me dicen que haga una encuesta... No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, espérate. Ahora que está Carlos. Bien, bien, bien. Vamos a hacer la encuesta. Yo hago lo que diga la gente. No vayan al palacio. Oye, dice la mejor idea, Ramón. Pero espérate. La mejor idea. La mejor idea, la gente es tuya. Si dos más me dicen que hagamos la encuesta de quién sería presidente si mañana fueran las elecciones, Luis Abinader, Abel Martínez o... ¿Cómo es? Y que Danilo Medina. ¿Cómo es? No, pero formula la idea. Hay que darle un aumento al de la idea. Ah, esto. Hay que incluir a Carlos Pérez. Ah, pero venga, dáselo usted. Pónmelo de nuevo. Ya tú ves, ya comenzamos mal. Hay que dar a Ramón Trent... Eso tiene que ser el mismo Netflix. Sí, el mismo Netflix. Lo dice el nombre en las redes. Sí, señor. Oiga, señor Ruiz. Llegó papá. No. Si dos gente, si los próximos dos no me piden la encuesta, 20 llamadas. ¿De quién usted cree que puede ser presidente? Hoy queremos la encuesta. Queremos la encuesta. La van a pedir. Si otro más me lo pide... La van a pedir. La van a pedir. Queremos la encuesta, dice la gente. No, no, es que... Carlos, quiero verlo en la encuesta. Hay que incluir un bien. Hay que incluir un teléfono. Espérense. Un segundo. Iván. La recueta de programa. Iván, un segundo. Leónel Fernández. Espérate. Abel Martínez o Luis Abinader. Oye, comenzó la encuesta. ¿Quién usted cree? 20 llamadas. Iván, pero espérate. ¿Por quién usted votaría? 20 llamadas. 20 llamadas. Bien. Leónel Fernández, Abel o Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas. ¿De dónde y quién? De famicidro. ¿Por quién? Leónel Fernández. Leónel tiene una. Uno para Leónel. Mercedes, veanlo tanto. Es un guardia retirado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién y de dónde? Bravo Lora de la Vega, Leónel Fernández. Leónel tiene dos. Leónel Fernández, dos. Yo te dije que no le hicieron. No cabe adiós. Podemos parar, Dios. No, pero yo no te la pedí. Tú vas a ponerla hasta que alguien que no sea Luis gana. Buenas tardes. No puede ser así. Buenas tardes. ¿Quién y de dónde? De Casque, con Leónel. Leónel Iván tres. Con Leónel Iván tres. Mira, vamos a hacer eso por algún lado. Vamos. 20 llamadas. El presidente, Abinader. Luis, Abinader la primera. Abinader tiene uno. Leónel tres y Abel cero. Cero. Bien. Vamos a ver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde? ¿Quién y de dónde? ¿Quién me habla? José Manuel, José Manuel. Ok, ¿por quién va a votar? Leónel Fernández, Leónel Fernández. Leónel Fernández tiene cuatro. Cuatro. Carlos, llama, Carlos. Luis uno. Carlos, manda el mensaje. Ven, ven, ven aquí. Carlos, manda, manda, manda. Pónteme ahí. Buenas tardes. La línea, Carlos. Pásame la línea. Pásame la línea. Volte el teléfono boca abajo. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Sí. ¿Quién me habla y de dónde? Se habla que... Ato Mayor de Rey, Bunde Ortega. Por Luis Abinader, próximo presidente. Luis Abinader, no solamente diga, no pongan botes. Pero déjalo. Luis Abinader tiene dos. Ahora con Luis, ahora tú quieres ponerle tres. Leónel cuatro, oye. Sí. Voy a hacer algo que no debe hacerse. Insólito. Voy a permitir que llame a todos los bots que tú quieras. Ay, no. Pero ya hace tiempo que lo llamó, lo que pasa es que no está funcionando. Buenas tardes. No arranca. Buenas tardes. Buenas tardes. No es interativo. No, no. No es robo. A ver, próxima. Otra. Sé que se congestiona. ¿Quién y de dónde? Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Quién y de dónde? Sí. Fue para participar en la encuesta. Por ejemplo, Iván. ¿Quién me habla? ¿Quién y de dónde? Hay que ser rápido. De Barahona, de Barahona. ¿Cómo se llama usted? Bienvenido, Matos. ¿Por quién votaría? Por Luis Abinader. Luis Abinader tiene tres. Leonel, cuatro. Y Abel, ninguna. Y Abel todavía no tiene. A ver lo que vamos a pasar aquí. Ay, Carlos. Buenas tardes. Son 20 llamadas. Buenas tardes. Luis. Dijo Luis, ya está empatado. Luis, se la cuarta. Luis, yo la he cagadista. Cuatro de Luis. Cuatro de Luis. ¿Se escucha claro? Sí, confirmado. Cuatro de Luis. No, tú no quieres oír. Se empató este asunto. Me preocupa que tú no oigas eso. Tú no escuchas nada. Buenas. Buenas. Leonel, cuatro. Abel, cero. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, ¿quién y de dónde? Lumina. ¿Quién y de dónde? Sandy, de Lumina. De Lumina. ¿Por quién votaría? Por Luis Abinader. Luis Abinader tiene cinco. La quinta de Luis. Leonel, cuatro. Abel, cero. Buenas. Es por ahí la vaina. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién y de dónde? Desde Jaina. Luis Abinader. Luis Abinader tiene seis. Ascensión, Santiago. Ascensión, Santiago. Si Dios está escribiendo ahí. Luis Abinader tiene seis. No necesito escribir nada. Leonel, cuatro. Abel, cero. Abel, cero. Aquí los escritos no funcionan porque Carlos estaba fajado. O sea que, buenas tardes. Iván, no me interrumpa la encuesta. Buenas sugerencias, ¿no? Sugerencias para que agilice como la presidenta lo está poniendo simultáneamente para que no lo repita tanto, 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 porque yo lo está poniendo ahí. Bien, hombre, ¿dónde? Oye, ella te interrumpa una encuesta. El único interrumpidor que... Ella no interrumpa. Ella clara, atrevido. Buenas. Buenas tardes. Esto va a lejos. Buenas tardes. Sí, Luis Abinader. ¡Siete! La séptima para Luis Abinader, se escuchó claro. Luis Abinader, siete. Sí, señor. Leonel, cuatro. Abel, cero. Lo que estoy es ratificando. Vamos a pasar vergüenza alguna gente. Siempre entierro, no dobla para Abel. Buenas tardes. De la comana. ¿Por quién votaría? Por Luis Abinader. Luis Abinader, ocho. Páralo ahí, que van a pasar vergüenza alguna gente. Abel, cero. Leonel, cuatro. Me van a buscar la que hicimos la semana pasada, que no estaba tarde. Son sesenta y cinco. Buenas tardes. De Salavega. ¿Por quién? Con Luis Abinader. Luis Abinader tiene nueve. Abel, cero. Leonel, cuatro. Atención, farmacia. Traigan pochú. Como le gusta, Ivón. Buenas tardes. Buenas tardes, desde Arroyo Hondo. ¿Por quién? Por Luis Abinader. Luis Abinader tiene diez. La número diez para el presidente de la República. Abel, cero. Leonel, cuatro. Un de libre, que traiga la flecha. Yo me voy. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién y de dónde? Desde la Tarana, Sevilla Arriba, por Leonel Fernández. Leonel tiene cinco. Cinco, Leonel. ¿Dónde queda eso? Diez, Abel, cero. ¿De dónde que es ella? Las Taranas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién y de dónde? De Pensilvania, María. Luis Abinader. Luis Abinader tiene once. Luis Abinader, cero y Leonel, cinco. Qué fuerte está, qué fuerte. Faltan cuatro llamadas, ¿no? De Moca me llamaron también y dicen Abinader. A Luis Abinader. Serían cuatro llamadas. Tengo cuatro llamadas aquí para Luis Abinader. Buenas tardes. ¿Quién y de dónde? De Escontanza, con Luis Abinader. Luis Abinader tiene dos. País completo. Este es la tercera encuesta en Hacelado. Atención, Santiago. Por favor, llame. Buenas tardes. ¿Quién y de dónde? José Brito, Santo Domingo Oeste. ¿Por quién votaría? Leonel Fernández. Leonel tiene seis llamadas. ¿No? Leonel tiene seis. Ay, qué dolor. Pusieron los coches. Buenas tardes. Nos quedan dos llamadas, ¿no? Sí, dos llamaditas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Por quién y de dónde? Elena de Salcedo. ¿Por quién votaría? Por Leonel Fernández. Leonel tiene siete llamadas. Se acerca peligrosamente. Sí, claro. Pegadito. A Caco, a Caco. Pegadito están. A los pegaditos, peligrosamente. Pegadito, Caco, a Caco. Leonel se acerca peligrosamente doblando en la curvita de la pared. Va a correr por los diez. ¿Y de dónde? Desde Baní, por Luisa Binadel. Luisa Binadel, trece. Leonel, siete. Abel, bola de golpe. Y ahora está votando por Abel. Mira, ¿y dónde está la chef? La chef, ella no tiene un poco de Viva Purú por ahí, algo así. Para darle a Carlos. Aló, aló, farmacia. La chef. Yo no sé si hay manera de componer algo que fue espontáneo. Tú no tienes algo de mentor por ahí. Tú eres la tercera que hacemos. No sigan encuestando, porque hasta que ustedes no inventen unos bots, un asunto. Un pedido, un pedido, la farmacia. Ya, ya. Aló. Una bola de golpe. Tres meses más y hace otra encuesta. Respeto, respeto por los demás. Sí, sí. Me avisa cuando... Transición, transición. O sea, que al que pierde hay que arrepentarlo ahora. Ay, te... ¡Ay, te...